Nadie muere de mi amor, soy uno más que ese, que ese es irreal Porque lo he vivido, nadie jamás podrá morir de amor Lo sé, con lo que yo la amé, y era para morir ¿Cuánto me dejó? ¿Cuándo se me ha hecho? Yo, mi herida ensangró y con el tiempo logré olvidarla Nadie muere de amor, que hiciste tú de mí Nadie muere porque cura las heridas con el tiempo y será Nadie muere de amor, entérate una vez Tuve fuerzas y escapé a la realidad, olvidarme sin prisa Nadie muere de amor, de amor Nadie muere, nadie muere de amor Nadie muere de amor, quisiste tú de mí Nadie muere porque cura las heridas con el tiempo y será Nadie muere de amor, entérate una vez Tuve fuerzas y escapé a la realidad, olvidarme sin prisa Nadie muere de amor Nadie muere de amor, no es lo que parqué Nadie muere, nadie muere de amor Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tenme fuego a tu maldita, suéltame el velo Yo sé que tú quieres bañar, no, no den su no Bien, báilame, no me digas que no Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tenme fuego a tu maldita, suéltame el velo Yo sé que tú quieres bañar, no, no den su no Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, compízate, agárrabe la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Dale, pégate, compízate, agárrabe la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Hoy he vuelto a la vida, lo que tu mamá te dio Tenme fuego a tu maldita, suéltate el velo Yo sé que tú quieres bañar, no, no den su no Bien, báilame, no me digas que no Dale, pégate, compízate, agárrabe la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Dale, pégate, compízate, agárrabe la cintura Muévete, sacúdeme ese ritmo Ay, con locura, suelta el ritmo Mueve la cintura, mami, ¿cómo se siente? Demonio Para el hombre de la tele, te eres presente Para la joya, para el tate Hermanos de siempre Vamos a tener Hermanos de la niña, palmas de la diosa Vamos que tú sigues Vamos levantando las palmas que se viene en la infiel 1, 2, 3, 4 Se está acercando ya la hora Tienes todo planeado para irte a bailar Inventarás alguna estuja Estás muy convencida Hoy te vas a escapar Esta noche será de trampa Quieres vivir la vida Sin importar el que dirá Andas como un gato en la noche Provocas a los hombres Eres una mujer fatal Aventurera Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie se enterará Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel La infiel Comercial Ruquiza Los chicos de Ruquiza ¿De acuerdo a su churras? ¿De acuerdo a su churras? ¿De acuerdo a su churras? ¿A maturri? Sí, a maturri Sí, a maturri ¿De acuerdo a su churras? ¡Buen! Ahí te va Dos, tres, cuatro Se está acercando ya la hora Tienes todo planeado Para irte a bailar Inventarás alguna excusa Estás muy convencida Hoy te vas a escapar Esta noche será de trampa Quieres vivir la vida Sin importar el que dirá Andas como un gato en la noche Provocas a los hombres Eres una mujer fatal Aventurera Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie se te hará Sí Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel La infiel Quiere bailar Quiere bailar Vamos, no se me queden Con la palma Vamos, vamos, vamos Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar Ella quiere ser infiel Y nadie se te hará Ella quiere ser infiel Contigo quiere bailar La infiel Ahí te va, maestro Vamos, no se me queden Con la palma Vamos, vamos, vamos Para parar Moviendo el cuerpo Así se ve Mira que lindo Se pude el pie Que brazo y dura Hombros también Se mueve todo Y sabe muy bien Para parar Para parar Para parar Para parar Vargando el paso Así bailando Hacia la pista Toma de un trago Ella se mueve Va a todo lado Se mata como Bebe los brazos Para parar 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 Moviendo el cuerpo Así se ve Mira que lindo Se pude el pie Que tras cintura Hombros también Se mueve todo Y sabe muy bien Para parar Para parar Para parar Para parar Marcando el paso Así bailando Hacia la pista Toma de un trago Porque se mueve Va a todo lado Se mata como Bebe los brazos Para parar Hey, maestro Para parar Barre color Para parar Para parar Eh, levantando la palma Vamos 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 Eh, eh Baila, baila Baila, baila Ahí más Para parar 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 Se fue Se fue